El Espíritu Santo El Espíritu Santo Ni se congelen los fantasmas Ni nuestras sombras que nos engañan Mis dedos se entretienen siempre en tus pies Crear un paraíso es tan fácil como crees Ni aliento se estremece y crece por tu piel Y si no me das permiso treparé por la pared Deja que corra el viento y que entre el sol de la mañana Por la ventana Deja que corra el viento y que se lleven las telas Arañas y nuestras sombras que nos engañan Deja que corra el viento y que se lleven las telas Mis dedos se entretienen siempre en tus pies Que crear un paraíso es tan fácil como crees Mi aliento se estremece y crece por tu piel Y si no me das permiso treparé por la pared